Propicios días, tardes o noches, amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Saul González y en el vídeo de hoy voy a hablaros de New World, el nuevo MMO de Amazon que está siendo todo un éxito de jugadores, colas en servidores y muchas cosas muy interesantes en este nuevo MMO. ¿Quién dijo que los MMO estaban muertos? Y bueno, durante los próximos minutos os voy a hablar un poquito de las primeras sensaciones que he tenido jugando durante las primeras decenas de horas a este New World. Voy a contaros algunas de las cosas que más me han llamado la atención en estos primeros niveles que he ido subiendo para que sepáis un poco lo que os vais a encontrar. No voy a profundizar tampoco demasiado en muchas cosas porque para ser consciente de todo lo que rodea un MMO no hacen falta jugar decenas de horas que he jugado, sino centenas, llegar al último nivel, probar todo muchísimo. Pero sí que quiero comentaros un poco lo que he visto durante estas primeras horas de juego y comentaros, pues como os decía, los aspectos más destacados de este inicio de New World. Así que, venga, voy a ello. Evidentemente, para hablar de New World, lo primero que hay que hablar es de los problemas que ha habido en los servidores durante los primeros días. Yo creo que Amazon ha calculado mal el número de jugadores que iba a tener. No se esperaban un éxito tan abrumador como ha tenido. Recordad que New World ahora mismo es el quinto juego con mayor pico de jugadores de la historia Steam. Y bueno, durante los primeros días nos hemos encontrado con colas eternas en los servidores. Pero también es cierto que Amazon ha estado bastante ágil y que ha adoptado diferentes medidas para reducir el tiempo de espera de forma notable durante los últimos días. Y de hecho, durante el fin de semana, exceptuando la tarde del domingo, yo puedo jugar jueves, viernes y sábado sin tener que esperar apenas en un servidor poco poblado. Y bueno, la cosa va bien. Yo creo que Amazon se ha movido rápida y ha ido bastante bien arreglando este problema. Y espero que durante esta segunda semana ya podamos tener una experiencia más estable en este sentido. Porque además, quitando las largas colas, después el comportamiento del juego dentro del servidor era muy bueno. No había lagazos, no había caídas. Así que bueno, hay que comentar evidentemente que hemos tenido estos problemas durante los primeros días. Pero que también Amazon ha sido bastante rápida para corregirlos o para solucionarlos, aunque sea de forma parcial. Entrando ya en lo que es el juego en sí, una de las cosas que quiero destacar es el sistema de combate. Es un sistema de combate alejado de lo que nos ofrecen normalmente los MMO, ya que se parece a un juego de acción en el que tenemos que pulsar el clic izquierdo para atacar, bloquear con el clic derecho, esquivar ataques, movernos alrededor de nuestro oponente y realizar diversos ataques especiales, que en este caso se hacen con tres teclas. Estás viendo el combate en pantalla y me parece una mecánica muy interesante porque depende mucho de la habilidad del jugador y para acertar siempre vamos a tener que estar apuntando de forma constante al enemigo. No es un combate en el que se acierta de forma automática a los enemigos como ocurre en muchos otros MMO y me parece que es una forma de estar activo y disfrutar mucho más del combate que en otros MMO. En cuanto a la progresión del personaje también hay algo que me gusta bastante y es que no tendremos clases como tal, sino que nuestra clase irá definida en función de las armas que tengamos equipadas en cada momento. Cada arma tiene un sistema de progresión, unos niveles que vamos subiendo a medida que lo usamos para matar enemigos y a medida que lo subimos vamos desbloqueando habilidades de esa arma en concreto. De hecho no hay ningún impedimento en que subamos todas las armas de nivel si así lo queremos y poder ejercer las funciones de tanque, de DPS, de healer, tal y como queramos. Es un sistema muy interesante, me parece una decisión muy acertada y veremos cómo se comporta en las fases más avanzadas de juego pero de momento a mí es algo que me ha gustado bastante. De hecho en cuanto a la progresión del personaje lo que menos me ha gustado de momento es que algunas misiones son bastante repetitivas y que hay muchos enemigos que se parecen demasiado los unos entre otros o que se repiten demasiado y yo creo que quizás a New World, por lo menos en estos primeros niveles iniciales, quizás le hubiera venido bien tener una variedad, una paleta de enemigos más grande. Vamos a ver si esto se corrige en el futuro en zonas más alejadas o en zonas de nivel alto. Otro de los pilares interesantes y de cosas que evidentemente tiene New World es que es un juego muy orientado al PvP. También hay contenido PvE pero la importancia del PvP es notable. Podremos escoger entre diferentes facciones y enfrentarnos a enemigos de otras facciones en un PvP de mundo que es muy interesante y que se recompensa bastante porque nos da mucha experiencia e incluso nos da equipo cuando matamos a otros enemigos. Además todas las zonas de New World se pueden conquistar y la facción que la tenga tendrá diferentes modificadores en esa zona como tener una recompensa, extra experiencia o tener menos impuestos a la hora de comerciar lo que hace que controlar el mayor número de zonas posibles del mundo que nos ofrece New World sea muy interesante. Hay varios modos PvP pero todavía no hemos podido jugar lo suficiente y profundizar mucho en ellos. Como os decimos estamos todavía en los niveles iniciales, en las primeras decenas de horas de juego pero de momento lo más destacado es eso, que se favorece muchísimo el PvP de mundo, que hay misiones de PvP para conquistar territorios y que conquistarlos tiene una recompensa y que favorece muchísimo a que haya un PvP activo y eso a mí a nivel personal me encanta. Otro punto muy interesante es la particular economía de New World ya que no encontraremos vendedores como tal a excepción de algunos vendedores de las facciones que nos permitirán comprar objetos y aquí casi todo lo que tengamos equipados o bien lo encontraremos matando enemigos como parte de su loot o lo tendremos que fabricar nosotros mismos. Para fabricarlos evidentemente necesitamos recolectar, ya sea talando árboles, picando piedra, recogiendo hierbas e incluso cazando para obtener pieles o para obtener comida para regenerar nuestra vida. Tiene muchas mecánicas de un juego de supervivencia porque New World en un principio estaba concebido como un juego de supervivencia y luego evolucionó a MMO. Aquí subir las progresiones será muy importante si queremos estar equipados a la última y para comerciar el comercio será casi puramente a través de la Action House en la que los jugadores ponen recursos, venden armas, armaduras, lo que pasa es que está a precios prohibitivos por lo que subir las habilidades de tala, de pesca, de mina y las progresiones será fundamental si queremos progresar y si queremos tener el mejor equipo posible en New World. Como os digo, las dos vías principales para obtener equipo va a ser o bien cogiendo y encontrándolo por fortuna en el loot de los enemigos o fabricándolo tú mismo. Por último, quiero hablaros un poquito de New World a nivel técnico, más allá de lo que os comentaba al principio de los servidores. A nivel gráfico el juego me ha gustado bastante, evidentemente como suele ocurrir en los MMO no es un juego top a nivel gráfico pero dentro de los MMO está en un nivel bastante avanzado, tiene efectos muy chulos, tiene mucha densidad en el paisaje y el juego entra muy bien por los ojos además de que a nivel artístico ese rollo victoriano de piratas y demás está muy bien hecho y el diseño de los paisajes y de las zonas está bastante bien cuidado. Como os digo, lo único que he hecho en falta es una variedad mayor de enemigos pero bueno, veremos como os decía antes si esto se corrige a lo largo del juego en los niveles más altos. En cuanto a la banda sonora me ha gustado bastante, las voces están en español, hay textos en español aunque hay algunas traducciones que tienen errores todavía pero bueno, esto se puede corregir, no hay nada grave en este sentido. Y a nivel de rendimiento lo cierto es que yo no tengo queja, con mi Nvidia GeForce RTX 3080T a resolución 1440p he logrado unos 120 o 144 FPS en la máxima calidad gráfica posible, tenéis el resto de mi equipo por cierto en la descripción del vídeo. Para ir terminando ya este vídeo, New World ha empezado con problemas de exceso de población en sus servidores y largas colas de espera, sí, pero eso no debe impedir que veamos que estamos ante un MMO muy especial y diferente a lo que estábamos acostumbrados. Un soplo de aire fresco con un combate propio de juego de acción, un enfoque PvP que le sienta de maravilla e incentiva los enfrentamientos entre jugadores, un sistema de progresión de personaje más abierto y libre que en otros títulos del género, y mecánicas de supervivencia, recolección y creación de objetos más propia de títulos como DayZ o Rush que hacen que estemos ante un nuevo mundo dentro del género. Hay que ver cómo evolucionan sus mecánicas a medida que subimos de nivel y podamos profundizar más en el combate, en los diferentes modos PvP, las mazmorras PvE y otros elementos, pero las primeras sensaciones que he tenido con New World son muy positivas, y teniendo en cuenta que llega un momento en el que World of Warcraft se tambalea, podemos estar ante el inicio de una nueva era dentro del género en la que parece que no va a haber un dominador claro y en la que el juego de Amazon puede ser un pilar muy importante junto a Final Fantasy XIV o Elder Scrolls Online que va a llegar en castellano, junto a WoW, por supuesto, porque WoW, por mucho que esté de capa caída, seguirá siendo uno de los reyes de los MMO, sin duda alguna. Así que bueno, esto es lo que me ha parecido, queridos amigos de Vandal, nos vemos en Aeternum, y si osáis no ser de la alianza, no ser del pacto, probablemente lo que sintáis sea mi florete clavado en vuestra espalda. Un abrazo amigos de Vandal, si os ha gustado este vídeo dadle a like, suscribíos a nuestro canal, activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo amigos, chao chao. Gracias.